Hola ventaneras y hola ventaneras, sean bienvenidos a mi canal, yo soy TrainHotNightDuty y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Shantai y de Paracurse. En nuestra última ocasión hemos terminado la Isla Saliva, hemos conseguido los dos Crank'n'Bat y finalmente hemos, por así decirlo, lo he terminado, la mazmorra. Pero tenemos un 19% del juego y personalmente, lo único que hice por si la esmosca fue salvarme, sí, solo salvé y no hice más nada porque quería mostrar en cámara más o menos las cosas y no es, por así decirlo, tan por así decirlo, complicado. Vuelto. Vuelto. Vuelto y con esto, abrimos aquí y nos cogemos este corazón que estaba aquí en el centro, si recuerdan. Y ahora tenemos un atajo, obviamente, para salir. Y te fuiste, para tu casa. Personalmente. Me conviene. Mucho que tener. Está lastimado, pero no que me maten, obviamente, claro, está. Vuelto. Vuelto. Y seguro me va a preguntar por qué quieres más o menos que esté, estar más o menos lastimada. Lo quiero para que más o menos mostres lo de la terma. Se nota que te tomaste tu tiempo. Bueno, ya he encontrado, ya he encontrado, ya he encontrado una mazmorra, maligna, una araña gigante. Y, ¿de dónde sacaste mi pistola? Bueno, la encontré en un cofre. ¿Por qué? Por nada. Tengo un mapa de la isla que soltó uno de tus Tinkenbat. Pero no está transformado. Interesante. Podría decir que el Fire Master no le afecta a todos. En fin, bueno. Dependamos el tiempo y regresemos. A borda. Vamos a la próxima isla. Hace entregado el mapa de la isla de araña. Y... Ahí está nuestro próximo destino. Y para que vean, sí, me falta un corazón. El otro corazón que me falta lo voy a conseguir más adelante. Y como traemos la pistola, ya podemos... Y conseguir, para ser exacto, una buena cantidad de dinero. Cada vez que vengamos, para ser exacto, como pueden ver... La T... Esta T... Scottland, veremos como aunque están reparándola. Puedes quedarte. Si quieres, Rondando. Y como dije antes. Esta era la casa de Sky. Y esta es para ser exacta. Si mal no me recuerdo, la Terman. Sí. Cada vez que nos quedemos aquí, nos vamos a ir curando lentamente. Entre menos vidas tengamos, más fácil nos curamos. Pero bueno, vamos al primero a entregar los corazones. En LED. Para que vean más o menos la cinemática. Aquí vamos. Y... Kabum. Primero contenedor de corazón. Y ahora el segundo contenedor de corazón, porque tengo nueve. Ah, no. Ah, tengo tres. O sea, me falta uno. Bueno. Puedo conseguir un Crack of Mario en contenedor más. Por ese lado. O sea, por nuestro acá. O sea, pero voy a comprar... Voy a entrar aquí. Vamos a... Por así decirlo. Luego comprar... Algunas de las técnicas... Cosas que tenemos aquí. Por ejemplo... La primera que... Tenemos es el cosa... El Bat Slash. Que cuando nos cargamos... Obviamente nos podremos volver a parar. Realmente el Bat Slash es... Caminar la espalda y la recuperación. Y es que... Por así decirlo, podríamos... Con simplemente darle el aire... Podemos irnos hacia atrás... Sin necesidad de moverlo. Me estaba recordando... Que era lo que tenía que hacer... Pero yo me recordé... Que tenía que hacer. Shantae. ¿Sí? ¿Puedes venir con nosotros... A un discurso? Por favor, sígueme. Debido a que la Sultana... Está... Ausente... Y de forma... Formal... Tus acciones recientes... No pueden ser posibles. No. Y a colna por el viejo... Ilegal... Guía... La responsabilidad que haría... En el... Vibriatecario es real. Al final el abuelete... Se cargó toda la culpa. Bueno, ya que... Actualmente sirvió antes... Al consejo real. Por un día. Así que, bueno... Él considera que es inapropiado... Que te corte tu... Lirgo cabello con tijeras... Y bueno... Que se lo coma... Una cabra... Así que eres libre. Eso estuvo cerca. Créeme que no fue nada fácil... Así que... Tienes que... Yo había oído que te habías... Escollido la librería... Te dije explícitamente... Que te salieras... Fuera de los problemas. Sí, señor. Esta vez tuviste cierta... Pero no... Después de que no la tengas... La próxima vez... Tío, quiero preguntarte algo. Dime. Nada. Bueno, entonces regresaré a mi laboratorio. Y decido... Si cambiesse para ese... Te vi un poco sensible... En un proyecto que tengo que trabajar inmediatamente. Y se fue. El abuelete recibió toda la culpa. Ay, jovencita... Puedes... Tienes que estarás con tus amigos... Y no te doy problemas. Dios, abueleta. Me sorprende que te... Me tiras de... Que te ganaras... Por así decirle... La culpa de todo. Aunque bueno... Sí, es cierto que fuiste falta de la guardia... Del consejo... Eres impresionante, abuelete. En fin. ¿Quién eres tú? Hola. Hola. Me llamo Brandon. Soy un estupendo... Soy alguien estupendido... Por un poder... Clandestino... Que algún día tendrá que revelar mi existencia... Pero necesito una espada encantada. Por así decirlo... Una que haga fuego conmigo. No hay ninguna razón... Por la cual ninguna mujer... Así que diría yo que... Me tengo que ir. Pero antes... Quisiera... Renuncir la palabra... Branson... El hombre más capaz de la galaxia. Suena... Muy... Normante. Lo conozco. Sin embargo... El poder clandestino... Solo funciona con mi espada. Y esto es totalmente... Latí... Dejé mi autobús. Así que... Necesito específicamente la espada. Ya veo. Así que probablemente... Esté en alguna parte... Sillada... En hueso... En algún lugar de escéptico. Pero... Ya no... Me gusta la arena... Por mis zapatos. Nena... Aquí me tengo que tirar. Y se preguntan... ¿Por qué regreso para este lado? Si literalmente ya... No tiene nada que ver... Con lo que viene siendo... La historia principal. Es porque tengo que venir... Para acá... Para cosas... Para conseguir... Un pampleto. Porque... Es necesario... Lo sabrán... Más o menos... En posteriores episodios. Porque necesito... O precisamente... En este mismo episodio. La realidad... Ya no me queda mucho... Para que termine el juego. Hay que ser sincero. Ya que... Estoy haciendo... Un calabozo por etapa. Literalmente. Ya... Por así decirlo. Ya estamos por la tercera isla. Y spoiler alert... Son como mínimo... Unas... Cinco islas. Porque la sexta isla... Es la base. Del pirate... Master. Así que digamos que... O sea... No me queda mucho. Sí... Este... Fue por eso que me lo volví. Este interruptor de por acá. Recuerden que este interruptor... Estuvo aquí al principio del juego... Y no podía ceder... A este cofre. Ahora lo consigue. Y está el pump... En versión de viaje. Que según recordarán... El hombre que está precisamente... Aquí arriba... La buscaba. Oh... Encontraste mi brochure de viaje. Bueno... Ahora... Tendré que escoger... A alguien que vender. No te preocupes... Tengo buenas noticias. No... Una mala... Yo soy maestro vendiendo... Necesito... Como un jefe... Mender esto... Lo más rápido posible... Recuerda que hay... Un tal... Squid Butter... Que necesita un brochure... ¡Esto es un brochure de viaje! ¿Puedo tenerla? Claro... Hace entregar el brochure de viaje... ¡Esto es una utopía! Bueno... ¿Cómo podría decirte? Ya sé... Aceite. ¿Qué es esto? Aceite de calomar. Sirve para... Algunos tipos de casas. Y... Hasta luego, perdedora. Por si acaso necesito... Ese aceite. Para... Un par de capítulos más adelante. Por eso fue que vine para acá. O sea... Me acabo de por así decirlo... Me acabo de quitar una palta que tenía que hacer en un futuro. Adiós. Gracias por el dinerito. Y ahora sigamos avanzando. Todavía no puedo conseguir el corazón de aquí. Así que... Paso por ahora... De conseguirlo. Cruz. Y ahora pasaré también... Por aquí... Por aquí... Porque todavía necesita... Voy a salvar por ahora, pero... Realmente no necesito salvar... Así que más... Este... Corazón de por ahí... No lo puedo coger... Saltamos aquí... Deberíamos a los enemigos porque... Quiero avanzar un poquito más rápido... Hacia la tercera isla... Cogemos... 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 Dinera... Que saltele el dinero... Cogemos esto de aquí... Matamos a este enemigo de aquí... Matamos a este de aquí... Y... Nos vamos adelante. Bueno ya... Ya he hecho todo lo que tenía que hacer... Y regresamos nuevamente a Sculptown... Ya he hecho... Ya he hecho todo lo que tenía que hacer... Así que nos vamos... Y vámonos directamente a nuestra tercera isla... Tiene la de Pyrock Wave... Que por ejemplo... Aquí como dije... Están marcando más o menos algunos destinos... Que tenemos que ir... Porque... Si... Como dije... Nos faltarían como... Tres episodios... Unos... Tres episodios más... De escenarios para... Terminar este juego... Aunque yo hago un calabozo por video... Pero... El anterior video me tomó unos... Treinta y tres minutos... Para ser exacto... Bienvenido a la isla... A la isla de telaraña... En este lugar seguro debe haber... En otro nido del mar... Así que repuértamelo... Eh... Risskip... Porque ha salido por preguntarte... ¿Qué tú estás aves del Pirate Master? Él era mi mentor... Para ser exacto yo estaba... Va... Yo era una subordinada... Y podría decirse que era mi primer compañero... Él me enseñó todo lo que sea... ¿Entonces tú formarás falta de su tripulación? Técnicamente sí... Sin embargo... Cuando los genios le derrotaron... Obviamente ya... Reclamé sus hombres... Y claro... Sus armas como mía... Entonces tú le robaste... Ya después de que murió... Es como... Un pago... Para adelantar a mis servicios... Así... Que le vas a facturar... Por eso la pistola... Es de él originalmente... Ya veo... Y... Te la devuelvo... Por ahora no... Te la necesitas para tu sobrevivencia... En este lugar... Tú no vienes... Confío... Confía en mí... Obviamente tú no querrías... Que estuviera... Acompañándote... Así que preferiría... Mejor quedarme en este barco... Okidoki... Y ahora... Volvemos a avanzar... A la Isla Traraña... Y sí... Este lugar está lleno de zombies... Hay que dejarlo... Pero... Se respawnen demasiado rápido... Y... Y acaban de ver más o menos en acción... La... Una de las habilidades... Y es que me puedo recuperar un poquito más rápido... Cuando me caigo... Es bueno eso... Y más en este lugar... Que te viene... Que se vienen respawneando... Como viene siendo... A una velocidad normal... Demasiados... Zombies... Y sí... Necesitaba por si acaso... Aquí hay un... Un vagón... Pero parece que ha tenido mejores días... Oh... Parece que sí... Vale... Valió la pena que... Saltamos... Subimos más para arriba... Uy... Casi... Y adiós... Al otro lado... Estos enemigos... Estos enemigos son los... Inmortales... Porque... En mi partida principal... Nunca supe cómo se mataban... Nunca... Nunca... De eso pasaría olímpicamente... De hacerles algo... O prestarles atención... Vuelta... Vuelta... Subimos... 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 Aquí hay otro fantasma... Y aquí hay otro... Y aquí hay otro... Y aquí hay otro... Y aquí hay otro... Un poco de... De ella... Monstro... Y se va a la araña gigante... Eso estuvo cerca... Por cierto... ¿Qué estás haciendo aquí? Porque... Yo... Vivo aquí... Yo había ido... De que esta isla había un monstruo gigante... Pegajoso... Pero... Deja las bromas de araña... Lo siento... Mmm... Bueno... ¿Me vas a ayudar o no? No hay chance... Es... Si es otra trampa para... Comerse mi cerebro... Mmm... Prefiero salirme de esa... Ah... Ya... Literalmente... Estoy un poco cansada de eso... Está bien... ¿Qué me dices tú? ¿Me debes hacer una disculpa... O algo por los problemas que causaste? Eh... Yo... Lo siento... Pero... Mi piel... Está entumecida... ¿Es porque... La de la araña? Olvida... Olvídame... Soy una chica mala... Así que... Puedes... Literalmente... Dejarme aquí... No hay ninguna forma que te deje en este bosque... Así que... Tengo que cargarte mi karma... O sea... Mi hermana está al salir del bosque... Así que... Bueno... Mi hermana está a... El tiempo... Pues... Pues... Súbete... Yo te voy a salvar... Y... Bienvenidos a un minijuego un poco... No es por esta discusión... Digo... Graciosa... Porque si... Tenemos que cargar a Rutitus hasta su casa... Corre... Corre... Rutitus... Aunque... Realmente... Quien está corriendo soy yo... El objetivo de este minijuego es más o menos llegar hasta la casa... Y evadir como pueden ver a todas las cosas... Y nos tocan... Lo gracioso de este minijuego es que... Literalmente... Si nos tocan valimos chic... Y tenemos que repetir... Obviamente toda la zona... Pero no el área... El minijuego completo... Segunda zona completa... ¡Frius! La paleta de aquí... ¡Corre! ¡Frius! ¡Pum, pum, pum! ¡Salta! ¡Tome! ¡Corre! ¡Corre! Por si acaso La anterior fue la de prueba La de Para que por ejemplo Vieran que lo que pasó Va a ser perdida Esta ya no son de prueba Está un poco más complicada Listo, sona completa Ahora toca las trampas De púa Y técnicamente Ok, vamos Adelante Uy, cae en la trampa Ok Segundo intento Corre Y ahora corre Salta Corre, corre, corre Tapa completada Ahora Tengo que Ir adelante Entramos aquí Avanzamos aquí Vamos a avanzar Saltamos Pasamos Seguimos corriendo adelante Y volvemos a correr Y volvemos a correr Tapa completada Ah Entré lleno Corre 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 Esto estuvo fácil Esta parte Si un poco más tempo Fue complicado Porque si Esas tumbas Son monstruos Lo bueno es que las normales no me hacen daño Pero las que son Monstres Sí A ver A ver Ok Ok Pasamos adelante Ok Ok Aquí Un monstruo Que pasaré Olímpicamente de él Saltamos aquí Otro monstruo Otro monstruo Otro monstruo Saltamos aquí Y Tapa terminada Ahora está lloviendo Uy Aquí vienen los besocones Sí Esta es la falta Que ya a partir de este punto Toca la parte Complicada Y eso de Las enemigas Besocones Me sé Es complicado Adiós besocón Corre 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 Saltamos aquí Y el besocón se fue Adiós besocón Ya salimos Del bosque Pero tenemos que Esta falta fue fácil A ver Un besocón Y se fue el besocón Adiós Adiós Hasta luego Lucas Uy que feo Adiós Un besocón Adiós besocón Y pase ya adelante Y aquí hay que tener Cuidado 7 De llena ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Subaremos a este Miga de aquí Y esperemos que suba Este Muy bien Ah Me tuvo que caer De llena Encima de él 1, 2, 3 aquí ahora si cuidado salta, salta, salta y salta adiós, adiós corre pasamos de este esperamos que el monstruo de la termine la mer pasamos adelante, pasamos adelante saltamos directamente le va dando el VSK salta aquí, le va dando este VSK salta este aquí y perfecto, ruta libre oh, el abuelete ya hemos completado el challenge ahora lo único que nos falta ya es llegar a llevar el cranking bar también nos puede tocar porque ya el resto de la ruta es en lineal no más no poder y entramos aquí justo a tiempo mi heroína hey hermana hey hermana que hace este camarón aquí ya llevo 27 minutos así que vamos a terminar esta que buena que ya llegara para la hora de cenar de igual forma teníamos que tenía que tener la cola entre la pared ok, bueno no, Ander hermano mayor ¿dónde está Ares? acaso no está ves que ella está leído yo la veo bien ¿qué? jeje fue un buen avión ruptito ruptito sucia rata con dos patas oye creo que hay algo que quería decirte pero no las tres descomo cada vez que fuéramos a ser dos amigos tú puedes ser buena pero tú puedes ser buena para mí igual que y mi hermano pero no te juntes con esa pirata porque por lo que hayas si quieres crees que nos vamos a discursar obviamente porque estás del pasado en fin yo veo que tú estás haciendo equipo correcto qué mala idea bueno así son las cosas en fin puede estar por ahí rondando con su propia vida pero no recuerda más nada simplemente siempre anda sonriendo con gracia ya veo no tienes algo que decir simplemente reuniendo aquí hablando después dónde demonios se encuentra hasta ahora supongo que está parando la carroza así que ha de estar por así decirlo lo lo debimos de haber saltado por el horrible bosque ya veo de igual forma ve y tráelo acá y tenemos un pedazo de corazón y dejamos el video por aquí porque literalmente sí ya tenemos un buen rato desde que he hecho el video y no planeo hacer un video de 40 minutos para tener que editarlo lo jamás tardar porque me costó subir el video de Inazuma y no quiero que el de Chanté me pase lo mismo así que sin más que decir nos vemos en una próxima aventura yo he sido Frank Hatnet Duel y chao chao aventureros y aventureras perdón no haberles hecho la mazmorra pero será mañana intentaré hacerlo lo más rápido así que chao chao